Una nueva serie, pero por internet. A esta le tengo, a esta le pongo fichas. Prepárense porque de los creadores del éxito de House of Cards viene Narcos, la nueva serie sobre la vida del cartel de Medellín de Pablo Escobar va a ser producida por Netflix, va a estar en el 2015 disponible el servicio de películas por internet, ya encargó los primeros 10 capítulos. Cuarta producción que hace Netflix para ficción. Impresionante, dicen que van a seguir los lineamientos de la verdadera historia que va a ser una historia atrapante para mostrar cómo la cocaína modificó Europa y Estados Unidos, el problema del narcotráfico y los actores, el actor principal justamente es el de Tropa Elite, Wagner Moura y la va a dirigir José Padilla que también es un director de Robocop. Por ejemplo, en estos 10 episodios van a iniciar la filmación en Colombia muy pronto y prometen que van a ser uno de los retratos más apasionantes, sofisticados y escalofriantes de la delincuencia y la corrupción como la película Tropa de Elite. Y con esta... ¿Y solo se va a ver por Instagram? Solo la ven con la plataforma de Netflix. Ya son 11 las series originales producidas por Netflix. Esto comenzó en el 2012 y fue todo un boom y van a invertir solamente durante 2014. Atención, 300 millones de dólares que lo van a recuperar. Es el 60% de sus ganancias pero le está yendo muy bien así que esperamos ansiosos el estreno de Narcos. Gracias, Ciri. ¿Vamos a la pausa? Así es, ya volvemos con... Gracias. Gracias. Gracias.